No te dejes llevar por lo que ves a simple vista Aquí hay aritmética involucrada Analiza bien, pausa tu video, mira lo que están pidiendo El dominio de esa función f de x Ya lo vamos a hacer nosotros aquí, pero inténtalo primero tú, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos A ver, no te dejes llevar a simple vista Mira si hay unos exponentes allí que son negativos Pero en aritmética, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Pasa como fracción Entonces tú puedes ir reescribiendo esa función original que te están dando de esta forma La x está multiplicando por algo que tiene exponente negativo Eso se puede representar como 1 sobre x al cuadrado menos 9 Elevado ya no a la potencia menos 1, sino potencia 1 Lo puedes representar así Y a eso se le está sumando ¿quién? El 4 que está siendo multiplicado por x a la menos 2 Como se ve allí Pero x a la menos 2 es 1 sobre x a la 2 ¿Sí o no? Ahora, si agrupamos esto en una sola fracción Es solamente un paso que vamos a hacer Mira que quedaría x por 1 aquí sería x Esto elevado a la 1 Es lo mismo que escribir x al cuadrado menos 9 Y sumarle 4 por 1 es 4 sobre el x al cuadrado Mira que la que te están dando al principio es exactamente igual a esta Y no sé tú, pero así se ve mucho más bonita ¿Qué dices? Yo creo que sí Ok Entonces bueno El dominio de la función es mejor calculárselo aquí Ah, entonces no podemos decir que son todos los reales ¿Por qué? Porque por el hecho de estar en el denominador Tú dirías Mira, yo no puedo permitir que este denominador se haga cero Y no puedo permitir que este denominador también se haga cero Entonces ahí dices Hmm, así como está ahí arriba Al ver la lineal Tú puedes decir No, todos los números reales Marco todos los reales y sigo Cuidado Potencia negativa Pasa esto Si la potencia fuese positiva Dominio son todos los reales Pero, mira ¿Qué hacemos ahora? Este término Tú no puedes permitir que aquí esto se haga cero Por lo tanto tienes que buscar Cuando x al cuadrado menos 9 se hace cero Y este tampoco Si este se anula Si este se hace cero en el denominador Esto es indeterminado Y tú no le puedes sumar un número a algo que es indeterminado Por lo tanto En el dominio de la función En la cajita Tú no puedes permitir que ingrese a la caja Para nuestra función f de x Tú no puedes permitir que ingresen los valores Que hacen que este denominador se haga cero Y que este también Arriba puede pasar cualquier cosa ¿Quién está x? ¿Pero x al cuadrado menos 9? No Ah, pero x al cuadrado menos 9 Resulta que es x al cuadrado menos 3 al cuadrado ¿Sí o no? Esto que está aquí es por álgebra Lo podemos factorizar como la suma por la diferencia ¿Cierto? Ah, entonces si x vale, atención Si x vale 3 Este término se anula 3 menos 3 es cero Quiere decir que 3 al cuadrado 9 Menos 9 es cero Hmm, ok Sale Pero si x vale menos 3 También se anula Menos 3 al cuadrado 9 Positivo Menos 9 es cero Quiere decir que estos dos valores Tenemos que sacarlos del dominio No pueden entrar aquí Porque si no esta función se me trancaría Si entra el 3 se tranca Si entra el menos 3 se tranca también Entonces de ahí Mira que Pues factorizando esta expresión Y aquí salen los dos valores Es una forma de hacerlo En álgebra tenemos muchos otros mecanismos De factorizar De encontrar cuando esto es igual a cero Por la ecuación cuadrática Por la gráfica Factorizando Tú puedes hacerlo de varias maneras Mientras que este es más sencillo Tú dices ¿Qué valor pones aquí que elevas al cuadrado? Da cero El único Indiscutiblemente es el cero Por lo tanto X Si x vale cero No lo puedes usar tampoco Quiere decir que para el dominio de la función Tú tienes que extraer El 3 Extraer el 3 El menos 3 Y el cero Del dominio De todos los números reales No puedes utilizar esos tres ¿Cómo se escribe eso? Mira que básicamente Eso se representa como Todos los números reales Menos El menos 3 El cero Y el tres Al hacerlo Completamente En orden ¿Ok? Porque va de izquierda a derecha Menos 3 Cero y 3 Y mira que la respuesta correcta Sería en ese caso La opción A Recuerda que las llaves Es para extraer números puntuales Si tú colocas paréntesis O corchetes Son intérvalos de solución Y son solamente Esos tres valores Es los que no puedes utilizar Y el dominio de la función Se representa así Espero que haya quedado claro Mira que no te dejes llevar Por lo que es a simple vista Lo puedes reescribir Y trabajándolo así Es mucho más práctico Chao ¡Gracias! ¡Gracias!